Bueno, primero que todo agradecido con Dios por haberme dado una nueva oportunidad, por haberme traído al equipo más grande de todo Centroamérica, con la visión más grande del país, vengo a trabajar, a luchar por un puesto, a dar mi máximo esfuerzo. Yo empecé jugando con Limón FC en Liga Menor, a largo tiempo, siempre para mí fue un sueño llegar a primera visión, gracias a Dios se me dio, quise seguir trabajando, luchando por un sueño que es llegar a un equipo grande como el Deportivo Zapriza, que sabemos que es el más grande de Centroamérica. La verdad, siempre confié en Dios, que iba a llegar a dar mi paso, mi salto, la verdad, y agradecido con muchas personas por el apoyo que siempre me dieron, eso fue un sueño para mi papá. Mi papá falleció y él siempre quiso verme jugar en primera visión, pero sabía y siempre tuve claro que iba a llegar a un equipo grande y con trabajo y esfuerzo siempre lo llegué a dar. Hace mucho tiempo, Don Ángel estuvo interesado en mí, bueno, el Deportivo Zapriza, y Don Ángel se comunicó conmigo, sentí muy bonito, la verdad, y para mí es una gran oportunidad porque aquí te ayudan a ser jugador, a mejorar como jugador y a mejorar como persona, y yo veo claro un futuro hacia mí y vengo a lo todo. Claramente sé que estoy llegando al equipo más grande de Centroamérica, no por algo es el mejor equipo, y no por algo tiene la mejor afición, lo repito, he dicho que mete mucho esa afición, es un equipo muy ganador, la verdad, tiene un ADN muy ganador, y yo quiero convertirme en eso, quiero convertirme en un ganador, también veo mi futuro hacia acá, trato de mejorar más futbolísticamente, y personalmente tengo muchas metas, muchas metas en el sentido de que quiero ser campeón, tengo en mente el campeonato, Dios primero se logre, la verdad, me siento con mucha felicidad, más que felicidad es como, lo veo como para aprender, aprender de ellos, de cada uno de ellos, son jugadores con mucho recorrido, un camerino demasiado pesado, y me gustaría conocerlos a fondo, me gustaría tratar de ganármelos poco a poco, con esfuerzo y trabajo, porque siempre lo he hecho, siempre he trabajado, siempre me he esforzado, y claramente estoy muy contento de llegar al camerino, de convivir con ellos, el día a día, porque eso va a ser mi labor, de ahora en adelante, y ya me siento parte de ellos, claro, claro, que yo me imagino la llegada de mi debut, de mi debut, bueno, de debutar con el equipo, pero eso, eso se va a dar por cada día que yo trabaje, cada esfuerzo que haga, y claramente estoy seguro que se va a llegar, se va a llegar a dar, porque hay muchos torneos, y pensando en todos, ahí va a haber la oportunidad para estar, y aprovecharla al máximo, apenas me la hay, no, no, me dicen que siempre ellos me dijeron que, ni que se apresa es todo, se apresa es todo, y también lo tomo como tal, como que se apresa es todo, y sinceramente, ellos me hablan, me dicen, me felicitaron, que están muy contentos, muy orgullosos de mi, por haber dado ese paso, pero más que todo, por haber dado ese paso, tengo que esforzarme más, y trabajar más, mis cualidades son defender, soy rápido, tengo mucha potencia, tengo un buen pie, todo el mundo me ha dicho que tengo un buen pie, en la potencia de pateo, mi posición habitual es lateria izquierdo, pero también me desempeño jugando stopper izquierdo, y vengo a trabajar nada más. TORIO CHAMPY TORIO CHAMPY TORIO CHAMPY TORIO CHAMPY TORIO CHAMPY TORIO CHAMPY Gracias por ver el video.